Esta vez queremos focalizar el subsidio a la tasa en la población más pobre, en la población que adquiere vivienda de interés prioritario. De esta manera la ministra de Vivienda dijo que preferencialmente las familias más pobres del país tendrán esta ayuda del gobierno nacional. Así por ejemplo, una familia que compre una vivienda de hasta 37 millones de pesos en promedio recibe un crédito de 15 millones de pesos. Su cuota en pesos normalmente es de 177 mil, pero con el subsidio que le otorga el Ministerio de Vivienda de 53 mil pesos, la cuota efectiva queda en 124 mil pesos, es decir, una reducción del 30%. Otra familia que compre vivienda de hasta 72 millones de pesos, con un crédito promedio de 32 millones, la cuota en pesos normalmente es de 388 mil pesos, pero con el subsidio del Ministerio de 116 mil pesos, la cuota efectiva queda en 271 mil pesos, es decir, una reducción de hasta el 30%. Ya con menos cupos, para ayudar a aliviar las cuotas de hogares que compren vivienda hasta de 126 millones de pesos, con un crédito promedio de 57 millones, la cuota generalmente es de 688 mil pesos. El Ministerio le otorga un subsidio de 165 mil pesos, lo que significa que la cuota efectiva le quedan 523 mil pesos. Este es el premio al buen pagador, un estímulo para aquellos colombianos que quieren dejar de pagar arriendo y convertirse en propietarios. Para darle cobertura a un hogar durante 7 años, y luego de 7 años el banco que ofrece la cobertura le adiciona 7 años más de alivio en la cuota. ¡Gracias!